con alcohol adulterado ha dejado 109 víctimas mortales solo en los últimos 16 días, informó ese viernes el ministro de salud pública. Rafael Sánchez Cárdenas detalló además que se han presentado un total de 130 casos de intoxicaciones. En los exámenes de laboratorio, más que etanol, se trata de metanol, lo que se está usando para fabricar este, esta bebida. En los últimos días, tanto la Procuraduría General como la Policía han detenido a varias personas por la venta ilegal de este tipo de bebidas y han allanado varias destilerías clandestinas. En América Latina se acumula casi el 38% de los casos de COVID en el mundo, mientras el total de fallecidos se eleva a casi 48 mil. Iniciamos en Venezuela, con nuestro recorrido por varios países de la región, con los informes de los corresponsales de nuestra alianza informativa latinoamericana. Sí, en Venezuela, Nicolás Maduro reportó 13 nuevos casos de coronavirus vinculados al foco de contagio múltiple de la Academia de Béisbol del Estado Nueva Esparta. Dijo que ese estado de esa manera pasó a ser el que más tiene pacientes de COVID-19 en Venezuela y amenazó con cárcel al gobernador de esa entidad, el opositor Alfredo Díaz, si se determinara su responsabilidad. Este funcionario le respondió que no se va a ir al exilio y pidió a Maduro que investigue porque asegura que funcionarios y militares asociados a su gobierno están vinculados con la escuela de béisbol. Además, continuaron las protestas por falta de alimentos y gasolina en poblaciones de Venezuela. En Gupata, en el estado de Bolívar, fue la más grave. Una persona falleció al recibir dos impactos de bala y diez personas resultaron heridas. Yo soy Manuel Cobela reportando desde Caracas para la Alianza Informativa Latinoamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludamos desde Santiago de Chile para entregar información del último balance del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 acá en nuestro país. Un contundente llamado a la no discriminación a pacientes con COVID-19 hizo el titular de salud, sobre todo a los extranjeros. Esto antes de que las autoridades sanitarias entregaran estas cifras. Son 494 nuevos casos los que se han registrado en las últimas 24 horas. Es decir, esto nos da un total de 12.306 pacientes de coronavirus acá en Chile. Recuperados son 6.327. Esto quiere decir que un 51% de los pacientes han afrontado esta enfermedad. Lamentablemente, sí, en las últimas 24 horas fallecieron 6 personas y eso nos da un total de 174 pacientes que han fallecido en el marco de esta pandemia. También hay bastante preocupación sobre los niños porque hay 180 menores de edad que tienen COVID-19, de los cuales tres están con ventilador mecánico, tres bebés. Información importante que estaremos actualizando y entregándoles cifras a través, como siempre, de la Alianza Informativa Latinoamericana desde Santiago de Chile. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Panamá se prepara para su tercer fin de semana consecutivo de cuarentena absoluta. Esto como una medida de mitigación para cerrarle paso al coronavirus. Y no es para menos, ya que el último balance dado a conocer por el Ministerio de Salud da cuenta de 5,166 casos positivos de COVID-19, 146 fallecimientos y al menos 271 personas han logrado recuperarse. En el país aumenta la insatisfacción de la población, principalmente los más afectados por la pandemia, ya que la asistencia social prometida por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo no les ha llegado. Mientras que el Ejecutivo panameño ha señalado que esta asistencia social llegará a todas las personas afectadas por esta pandemia. Son los detalles que yo les tengo desde la ciudad de Panamá para la Alianza Informativa Latinoamericana Jesús González Campos. La policía detuvo a dos de cinco hombres acusados por el homicidio de un raso de la institución tras un conflicto en la carretera Jacago, en Santiago. Otro de los implicados murió cuando recibió tensiones médicas luego de ser herido de bala por la patrulla policial. Los detenidos estaban en posesión de una pistola y un revólver con las que habían enfrentado a las autoridades policiales. Fue reaprendido este viernes uno de los dos presos que se escapó la noche del jueves del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca, informaron las autoridades carcelarias. De acuerdo con el corresponsal Félix Lantigua, los internos golpearon a uno de los custodios para despojarlo de su escopeta y así lograr la fuga. Mientras Jesús Alberto Vargas Taveras ya fue reingresado a la cárcel, las autoridades continúan la búsqueda de Caroni Alcántara.